Que flota el libro de acá de Nicolás y de Morelas Prodiceo. Bueno, muchas señores, nos acabamos mandando, los locos nos levantan y nos quedamos cerfagados. Estamos todos felices. ¿Qué te puedo decir? Estamos por cerfagados, necesitamos más nada. Nos cerfagamos, nos tomamos y nos relajamos todas de bien. Hola, aquí Hernán Altamirano desde Argentina. Quiero dejarles un saludo muy grande a mis hermanos increíbles de Priapo que dieron dos shows aquí en Argentina que dejaron a todos realmente sorprendidos por la energía, por la buena música. Estuvimos muy, pero muy felices de tener esa vibra, esa energía y ese gran, pero gran, esos gran shows aquí en Buenos Aires. Un abrazo muy, pero muy grande, se los estima mucho y les deseo que los querés mejor pronto aquí, nuevamente en nuestro país. Aguante un día por la puta madre. 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 ¡Gracias! 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 Si la hermónica funciona o que no funciona Ya son dos minutos más ¿Puedo pasar de la dos un poquito más? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Salud chequillos! Salud por el cumpleaños de Pablito un ratito más a las 12 apaga la mierda a las 12 a las 12 salud cuando no nos conocíamos bebíamos ahora que nos conocemos bebemos entonces bebamos hasta que no nos conozcamos con Chazumar oye, grandes hijos de algo buena media banda compadre, un honor compartir con los tocanos amigos muchos amigos y amigas ven quinta a día a los jugadores vamos a seguir esta noche yo seré tu dueño voy a estar parte de mis sueños liberaré de tus altaduras bebemos el viejo y tu columna una más y otra más como ser y otra gritará y otra vez y otra vez quemaré mi cruz al viento y te escaigo a tus pies quiero aprender en tu camino y encender todos tus sentidos quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver esta noche yo seré tu dueño ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para no encontrar alguna mala historia o aquel Si no me esperaba escuchar lo que digo Si no me perdiste yo sé No me grito, pero no sabré ¿A qué fue que escuché? Gracias muchachos, dos más Landon Chongchi, Landon Hicks Con Doma lo hacemos Hoy son las doce Son las doce, está de cumpleaños mi compadre Cuarenta años acá en el escenario Acelerar mierda, tenemos dos canciones para acelerar los panos Así que muérdese loco Oye, qué más onda acá que cumplir cuarenta años compadre Bueno, aquí en el real escenario Este man seguió muerto ¿Se volvió a mostrar un gran cuadro curricular? Mira, era cuarenta o treinta ¿La cagué? ¡Mi carrera! ¡Ya cabros, vamos! A salir al cumpleaños del polo ¡Qué bien! A salir al cumpleaños del polo ¡A 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 salir al cumpleaños del polo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Correle, correle, correla, correle que te van a matar. ¡Gracias! 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 En armónica, Rodrigo Basulto, y su tono presión hoy día. Gazzano, de Conce, hijo de algo. Rodrigo Vial, de otro fan. El bandado del rock, se llama eso, el bandado del rock. Dios, hoy el hijo, en el dos hombros, de algo. Pónganos. 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 Gracias. Gracias a todos los que vieron. Oye, no se vayan. Una foto, una foto. Luis, una foto de ahí atrás, de ahí atrás. Con todos ustedes, vamos a dejar en este momento de inscribiros. Por favor. Se pasaron. Muchas gracias por todo. Chiquillos. De verdad, un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes, de verdad. Chicos, un aplauso. Un aplauso para la gente que vino hoy día. Chicos, un aplauso para la gente que vino hoy día, por favor. Nosotros trajeron los dos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ustedes. Una foto ahora, por favor. ¡Chiquillos! 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 ¡Chiquillos!